Voy a contar esta historia con las precisiones que hay que dar porque estamos hablando de algo grave, incluso casi uno podría decir es la vida privada, pero también es gravedad institucional. El expresidente Alberto Fernández está siendo investigado en una causa por presunta corrupción. Alguna vez lo comentamos acá, se lo está investigando a él, a su secretaria y a un amigo llamado Héctor Martínez Sosa por haber supuestamente armado un negocio con seguros dentro del Estado. Una cuestión bastante técnica, pero cuando van a allanar en la casa y las oficinas de la secretaria que se llama María Cantero le decomisan el teléfono. Cuando abren ese teléfono se encuentran con algo que no tenía que ver con la investigación de corrupción y de seguros, sino que tenía que ver con cuestiones de la vida personal del expresidente Alberto Fernández y de Fabiola Yañez, su expareja, porque ahora se sabe que están separados. ¿De qué se trataba esto? Bueno, el juez federal, Julián Ercolini, cuando recibe lo que hay en el teléfono, dice, no, no, momentito, esto hay que derivarlo a la oficina de violencia de género de la Corte Suprema. Y, por instancia, digamos, del juez, hace una entrevista con Fabiola Yañez y le dice, señora, usted quiere denunciar esto que aparece en el teléfono, quiere denunciar episodios de violencia de género de los cuales usted habría sido víctima de parte del presidente, el expresidente Alberto Fernández, incluso cuando estaba embarazada. La información periodística dice que en ese expediente reservado lo que hay son fotos, un video que demostraría maltrato, gritos, y los chats que Fabiola le mandaba a la secretaria de Alberto quejándose de estos presuntos golpes. Estamos aquí con nosotros, Juan Pablo Fiorivelo, que es abogado justamente de Alberto Fernández y de Fabiola Yañez. ¿Qué hay de todo esto? ¿Qué hay de verdad y qué hay de mito urbano? Hola, Rolo, hola a todo el equipo, ¿cómo les va? Bueno, lo contaste muy bien, la cronología fue exactamente así, vos sabés que no me caracterizo por hacer dibujos ni tapar el sol con las manos, cuando hay algún problema se tira arriba de la mesa y hay que solucionarlo. Hubo una entrevista del juez federal con Fabiola Yañez. Y a eso nos dedicamos. Yo estaba totalmente ajeno a este tema, me llama el doctor Colini y me dice que se habían encontrado, como vos lo contaste, de la extracción forense del teléfono de María Cantero, que era la secretaria privada del expresidente de la Nación, encuentran un montón de chat y vinculados con temas de corrupción que está siendo investigado en la causa de los seguros, se encuentran y se detienen en esto que es, hay unos chats, los chats sí existen, yo doy fe que existen, porque me lo ha dicho la propia Fabiola que existen. ¿Hay fotos? Dicen que hay fotos y sé que Fabiola le ha mandado fotos en su momento dentro del chat, el chat fue producto de una discusión de pareja que hubo, muy fuerte. ¿Entre Alberto y Fabiola? Entre Alberto y Fabiola, sí, efectivamente. Hubo una discusión, esa discusión existió. ¿Estando ella embarazada? No sé en qué momento si estaba ella embarazada, tuvieron varias porque hubo una crisis de pareja que derivó después en una separación, de hecho están separados. ¿Pero y las fotos son con golpes? Yo no vi las fotos, Solé. ¿Y qué te dijeron? Las fotos no las vi, hablan de un chat donde hay audios, dicen que hay fotos, yo las fotos no las vi, ni me las exhibieron. Lo único que me pidió Ercolini, que estuvo muy bien a mi criterio, estuvo muy bien, muy acertado lo que hizo ante la posibilidad de la posible comisión de un delito, aunque sea a distancia privada, convocar, y para eso me contacta, para poder convocar a la señora Fabiola Lallani, saber si quería realizar una denuncia o no. ¿Eso explica por qué no interviene un fiscal de oficio en esto? A ver, vos tenés dos tipos de delitos, básicamente para que la gente entienda, tenés los delitos de distancia privada y los delitos de acción pública. Esto es un delito de distancia privada. La distancia privada significa, a grandes rasgos, es que si la persona damnificada o que sufre tiene el derecho de accionar, lo puede iniciar. En los delitos de acción pública, es un fiscal que de oficio arranca una violación. Si fuera una violación, por ejemplo. Una violación puede ser una cualquiera. Sí, un crimen, obviamente. No, o esto, esto mismo. Por eso, no, esto no, esto es un delito de distancia privada. Entonces, Ercolini estuvo bien y muy correcto. Logramos ubicarla, Fabiola, que estaba en España, estaba residiendo allá. La contacto yo y le digo, mirá, te quieren ubicar por este tema. Te pido, por favor, que atiendas al juzgado y así fue. Se hizo un zoom reservado, muy reservado. Sí, porque esto fue el 27 de junio, trasciende recién ahora. El juez lo manejó muy reservado. No sé de dónde saldrá la filtración, tampoco me pongo en detective ni en periodista para el lugar. O sea, salió como está saliendo la filtración de todos los chats que hay en todas las causas. Pero bueno, al margen de eso, la audiencia se celebró y se le preguntaron, efectivamente, ¿usted esto quiere denunciar? No, yo no quiero hacer ningún... Pero ella admite que sucedió. O sea, no estamos hablando de un mito urbano. No, admite la presencia... La pelea sucedió. En la audiencia no le hacen referencia a... Le cuentan todo lo que le dicen. Nos encontramos en una investigación con ciertos mensajes que podrían estar vinculados con un tema de violencia de género. Esas fueron las palabras. Como usted como víctima. ¿Usted quiere que le exhibamos el... Dijo, yo no quiero que me exhiban nada. Yo simplemente, cuando le preguntaron, ¿quiere hacer la denuncia? Dijo, yo no deseo hacer la denuncia. ¿Y explicó por qué se los mandó la secretaria de Alberto? Frente a eso, se imaginarán todos que la pregunta mía fue, ¿existieron los golpes? Lo primero que le pregunté, ¿pero los golpes existieron? ¿Esto en privado? No, hay una fuerte discusión, teníamos muchas discusiones en ese momento, pero me refiero a que los golpes, la violencia física en sí, no existió. Claro, lo que ya hace un poco de ruido de esto es el tema de las fotos. No hay fotos de fuertes discusiones, hay fotos de golpes. No, por eso... ¿Para qué se manda una foto en este contexto? Para mostrar una herida. Eso me encantaría poder responderte. Yo las fotos no las vi. Pero ¿y de dónde, doctor, sale que hay cuatro fotos? Una con un ojo y parte del maxilar superior, muy hinchado. Otra con visibles moretones en el costado derecho del tronco. Otras con las costillas y otras la axila moratada de ese lado, sacado del expediente. No es un informe de inteligencia, no es un informe de la SIDE o del Ministerio de Seguridad. Por eso me gustaría... Son fotos sacadas del expediente, que están en el teléfono de Cantero. ¿Quién le mandó esa foto a Cantero? Te explico. Me gustaría poder contestarte si yo algo lo vi y darte fe, decir, sí, las fotos fueron así, 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 estaba vestida una remera blanca y un gorrito amarillo. No las vi las fotos porque como se maneja un expediente reservado, ni a mí me las mostró el doctor Colini. Me dijo, hay cosas vinculadas que pueden ser con violencia de género, la vamos a contactar. Yo lo que hice fue facilitar el teléfono para que se la pueda ubicar. ¿Vos en este caso sos como abogado de los dos? No, es que no hay caso. Eso es lo que quiero que se quede claro. No, pero para entender la palabra de quién representás o la postura de quién. Al no haber denuncia. No, no, no es la postura de nadie. Yo lo único que hice acá fue facilitar el posible contacto y hacerle entender que yo mismo le dije. ¿El Zoom fue privado? A ver, Roló, vos me conocés hace mucho. Diez años. Diez años por lo menos. Diez años por lo menos. Hemos manejado muchísimas causas televisivas juntos. Si hay algo que yo repudio, es un tema de violencia de género. Lo repudio, si el autor sea Rolando, mi papá, Alberto, el papo, quien sea. Eso lo tengo clarísimo. Jamás me metería en un... Y no estoy diciendo que las fotos no existan. ¿Ok? Te estoy diciendo... Pero si ella te dice que no existieron los golpes, ¿de dónde salieron esas fotos? Bueno, no sé, eso no me corresponde a mí averiguarlo. Si ella que en algún momento quisiera denunciar, ¿puede? Sí, claro. Ella puede. Y el mismo Ercolini se lo dijo. Le dijo, si usted en algún momento quiere hacer la denuncia, la puede realizar. Ahora, frente a esto yo, obviamente, lo llamé a Alberto Fernández y le dije, te quiero ver y quiero que me... Explícame esto. ¿Qué es esto? ¿Qué dijo el expresidente? El expresidente fue muy claro. Me dijo... Y yo no... A ver, yo tengo... Y lo hemos hablado a lo largo de años. Yo tengo enorme diferencia. Lo mío es un tema técnico. No avalo si él fue buen presidente, mal presidente. Ni me meto por ese lado. Porque sabés perfectamente que yo igual ni comulgo con la doctrina que él manejó en un montón de temas. Acá es un tema estrictamente técnico que es lo que yo manejo. La palabra del expresidente fue muy clara. Me dijo, yo puedo haber tenido 40.000 errores, pero en la vida, te juro por Dios, que en la vida le pegué a una mujer. Claro, lo que pasa es que... Yo entiendo lo que vos decís, pero te voy a marcar una diferencia. Siendo presidente... Una sola cosa. Siendo el presidente que montó hasta... Déjame redondear, por favor. Sí. Me dijo, en la vida le pegué a una mujer. No, Fabiola, no le pegué a ninguna mujer en mi vida. Me dice, te pido por favor que entiendas ese concepto. Yo hablo con una persona, me dice, no sucedieron los hechos. No voy a hacer denuncia, es un tema privado. Y la otra persona me refiere... Como ocurre con muchas víctimas. No, no. Muchas víctimas niegan. Yo le ofrecí, se lo dije a ella primero. Dije, si vos te pegó, si no tengo violencia, yo mismo te firmo la denuncia. Y así mismo se lo dije ese mismo día a Alberto. Lo fui a ver, tomamos un café y le dije, yo te lo hago muy simple. Yo como no trabajo para nadie, soy abogado independiente, no opero para nadie, no me interesa el gobierno, no me interesa la política. Dije, si vos me decís esto y yo me entero que vos le pegaste, yo mismo, yo mismo firmo la denuncia de Fabiola. Bueno, lo que te quería decir es que vos decías, así sea Rolando, seas vos, o sea el Papa Francisco. Lo que está mal está mal para todos, no importa quién lo haga. No, yo te diría que para una persona que fue Presidente de la Nación, que montó el Ministerio de la Mujer, que hablaba, podemos hacer un compilado con 500 discursos de él hablando de la protección de la víctima. Pegarle a una mujer es una cosa aberrante. Es muy necesario que se aclare esto. Pero ojalá. Es muy necesario que no queden, ella dijo que no y él dice que es el mal barrio. Pero algo de esto, perdón Rolando, ojalá que se aclare, Sole, ojalá que se aclare. Vos me decís, pero vos estás defendiendo, no, ojalá que se aclare, hemos hecho, vos también, 40 notas conmigo, repudio enérgicamente a una persona que le pegue a una mujer. Yo vengo de una familia con mucho amor, nacido, no saben decir, un repollo, salí de la panza de mi mamá, me parece indignante. Lo haga quien lo haga, lo haga él o cualquiera de los que estamos acá, no importa quién lo hace, si tiene poder, si no tiene poder, si es el Presidente de la Nación o si es un panadero en un barrio, no me importa. Una persona que le pegue a una mujer es una locura y yo no lo voy a avalar de ninguna manera. Ahora, frente a eso le dije, con esto de redondeo, la pregunta fue concreta y me dijo, en mi vida le voy a abogar. Frente a eso, ahí se acaba mi acción como abogado porque no hay margen de error y no hay denuncia. Esto fue el 27 de junio, el Zoom, ¿no? No, el 27 de junio. No, el 27 yo fui a Comoropía a verlo a Arcolini, pero a verlo. No importa, pero unos días antes, Fabiola, desde España, había anunciado que había grabado una entrevista para un documental y dejó trascender, ya separada de Alberto, que iba a contar su vida como ex mujer y también dejó trascender alguna cosa vinculada al maltrato. No, el tema ese, yo no, del documental que dicen que va a salir, no tengo la verdad, no tengo idea vinculada con eso. Yo me dedico a temas penales y temas legales, el tema si grabó un documental, dos o tres, o qué capítulos tiene o de qué va a hablar, la verdad que de eso no tengo idea. Sí sé, porque lo vi, no te voy a mentir, que estaba dando vuelta la versión de que había grabado una nota o dijeron un reality. La verdad que no tengo acceso a esa parte. Ahora, rescato la actitud del doctor Arcolini, que pese a haber, estar, tener una relación un poco tirante... Recusado, Alberto lo recusó y todo. Bueno, justo, podría haber hecho otra, tomado otra postura. Sin embargo, fue en el Zoom recontra contemplativo, empático, y le ofreció todas las garantías habidas y por haber para que la persona pueda anunciar. ¿Vos participaste de ese Zoom? No, no participé, por lo que te explicaba recién, porque fue en carácter absolutamente reservado. Participó la señora Yáñez, participó el doctor Arcolini y una de las secretarias del juzgado. Se hizo por Zoom, está grabado, obviamente, y después de eso se plasmó una resolución en la que, contado toda la historieta esta, se procede al archivo de las actuaciones y esas actuaciones son de carácter reservados y obran en poder de la Secretaría del juzgado. Por eso no tuvieron acceso al resto de las partes, porque no es que estaban investigando esto, se toparon con esto y frente a esto quisieron hacerlo. A mí me parecería excelente que si esto sucedió... Necesario. ...se aclare y sea denunciado, él o quien sea. Yo no vengo a tapar el sol con las manos, porque no tengo otra cosa que buscar, la verdad. Gracias por venir. Muchas gracias por las aclaraciones. Gracias, Juan Pablo. Por favor, gracias. Bueno, atención con esta información.